hola hola cómo están espero que se encuentren bien aquí compartiéndoles este pequeño vídeo para dejarles saber que en lo que es la tienda de walmart tenemos estos productos de taipos en mi tienda están a precio regular de 4.94 y también tenemos el detergente líquido que está a 4.94 para estos productos recibimos cupones manufactureros en el png de 2 dólares de descuento para cada producto te dejo saber la información ya que si no ha verificado tu cuenta de y vota revísala ya que ahí tenemos reembolso de 2 dólares para cada producto entonces adquiriendo los dos productos luego de ese reembolso nos están quedando cada uno a 94 centavos que me parece un excelente precio para detergente taip así que aquí te dejo esta información por si tú gustas ir a adquirir estos productos y como siempre verdad verifica el precio en tu tienda y siempre verifica en tu aplicación que el reembolso esté vigente y que el producto que estás adquiriendo califica para ese reembolso si no tienes la aplicación de y vota te animo a que crees una cuenta esta es una aplicación muy buena te va a beneficiar en gran manera y es muy fácil de utilizar si te gustaría ver algún vídeo tutorial de cómo bajar la aplicación crear tu cuenta y cómo utilizarla en la cajita descripción de este vídeo puedes encontrar vídeos tutoriales donde te muestro cómo hacerlo y adicional estarás encontrando mi código de referencia por si gustas utilizarlo y pues de esa forma tú recibirás un bono cuando ingreses tu primer recibo y a mí me estarán dando un bono por haberte referido y además estará siendo parte de mi equipo de vota a las personas que ya han descargado la aplicación han creado su cuenta y han utilizado mi código de referencia muchísimas gracias por el apoyo que tengan un hermoso día y hasta pronto